¡Gracias por ver el video! ¡Está precioso! ¡Estamos en feria otra vez! ¡Pero, quita la vera! ¡Pero está cabrera! ¡Han ya que los niños dirán la madre que los famos! ¡Ya está! ¡Esto está la pólvora de la feria! ¡No le tiene nada que envidiar a la feria, eh! ¡Viva la carne! ¡Chulo! ¡No le ha gustado, eh! ¡No le ha gustado! ¡Las palmeradas como Dios manda, eh! ¡Llava! ¡Llava!